Que onda cracks, bienvenidos, aquí estamos otra vez en Call of Duty Mobile y por fin vamos a probar la nueva arma, el nuevo francotirador que se llama Outlaw Pero bueno, esta arma la probé en las partidas y la verdad es que casi no me gustó, pero bueno aquí la tenemos Esta arma la desbloqueas, en el nivel 1 del pase premium vamos a mejorarla al máximo y aquí la tenemos Tiene una habilidad que dice las bajas no revelan la posición de la víctima y 10% de aumento del PX del jugador Pero ya somos nivel 150, para que queremos más PX Si comparamos esta arma con la Arctic .50 dice que la cadencia es la misma y esto es una mentira, es mentira No tiene la misma cadencia, tiene menos cadencia esta arma, vamos a llevarla con cargador ampliado, silenciador y yo creo que balas blindadas A ver, silenciador y balas blindadas yo creo que si, perfecto, vamos con la tempestad, silencio mortal, dureza, ágil Y bueno vamos a ver que tal está esta arma, ya les digo de una vez que no es lo que esperaba No es nada comparada con la de Black Ops 4, pero bueno vamos con la partida, let's go Y aquí como puedes ver estamos en la prepartida y bueno vamos a ver un poco la cadencia, como puedes ver disparo y le tarda, eh Tarda en meter la siguiente bala, a comparación de Black Ops 4 esta cosa disparaba súper rápido Pero bueno ni modo vamos a tener que probarla a ver si es cierto que mata bastante A ver si no da muchos hit markers, eh, porque a ver si esta arma parece que da hit markers De hecho a mi me gustan las armas que tienen mucha cadencia porque no me gusta mantener apuntado para disparar Porque siento que me van a dar bastantes balas porque el personaje se vuelve lento cuando se mantiene apuntado Por eso es que a mi me gusta disparar, quitar la mira, moverme y volver a disparar Pero esta arma parece que le cuesta, pero bueno vamos a la partida que es en Finning Range Y bueno cambié el mapa porque no me salía ninguna partida en ese mapa asqueroso Vamos a ver si aquí puedo hacer algo A ver vamos a probar el Locus, que diga el Outlaw por primera vez A ver ahí le damos, perfecto, no fallamos la primera bala Viene otro, no viene, no viene, a ver al fondo, aquí de este lado No, viene de este lado, a la derecha, a la derecha, aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene, lo estoy escuchando, ahí está Le di como en el hombro, en la parte de arriba del pecho Esta arma creo que mata de una bala si das en la cabeza o arriba del pecho Yo pensé que iba a tener más cadencia Pero por lo que estoy viendo no, eh A ver si no fallo balas aquí No, le fallé, le fallé, le fallé, le fallé Le fallé, ay, le fallé Le fallé y le fallé otra vez No, a ver ven crack Ven, ven bro, ven Ahí está, ahora sí le di Algunas veces apunto bien, a otras veces no, eh La verdad, pero es que ya ustedes me han visto cuando utilizo un francotirador Por ejemplo el Arctic 50 El Arctic 50 se me va bien Pero esta arma es lenta crack Mira ese se me fue, ese se me fue A ver compañero, lo vas a matar, no, mira ahí está Voy a apuntar a ver si le doy Sal perro, sal, 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 ahí está, ahí está Te maté de headshot UAV, carrito Vamos a ver si en el fondo viene gente A ver, no, viene uno por este lado Corre, 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 que aquí viene Ven crack, ven ¿Qué? No le di, no le di, ahí Ah, hitmarker, no puede ser Cracks, ahí está el primer hitmarker de Low Loud Vamos a destruir esta cosa Y bueno, parece que sí da bastante hitmarker, eh A ver si puedo intentar matar a otro A ver, a ver, asómate bro Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno No, parece que no viene Al fondo habrá A ver, al fondo, al fondo No, ¿verdad? Parece que no, ¿verdad? No viene, no viene Ah, cómo me estresa que no vengan Vamos a recargar Parece que viene uno de este lado Vamos a asomarnos otra vez de este lado A ver si puedo matar a uno Vamos perdiendo, eh Vamos perdiendo No, 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 me mata, me mata ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba campeando Pero no, mira, aquí está, aquí está Acá está uno Vamos, mira, hitmarker, cracks Ya vamos dos hitmarkers Con este francotirador Y yo pensé que no me iba a hacer tanto hitmarker, eh Pero bueno, ni modo A ver, ¿de qué se cuenta este francotirador? El Outlaw O el nuevo francotirador A ver si puedo matar a este ¡No! Estaba a punto de dispararle Jeje Maldita sea Creo que vamos a perder esta partida, eh Aquí viene uno No le doy Por favor, César A ver, ahí está, ahí está, ahí está ¡No! ¿Viste? Le di en el pecho arriba Y no lo maté ¡No tampoco! Ya me desconcentré A ese le di Lo maté de una Porque ya estaba tocado Si no, no lo iba a matar, eh No lo iba a matar A ver si en el fondo viene uno ¡Asómense, por favor! No me quiero No quiero ir para allá A ver, a ver, a ver A ver De este lado No, aquí viene uno Aquí viene uno No me va a dar tiempo ¡No! Tenían que asomarse en el último momento Perros Y bueno, como puedes ver El arma No me está Dando bastantes frutos, eh O sea, la estoy probando Y como la cadencia no es tan alta Como el Arctic 50 Este Pues no me gusta tanto Por ejemplo Tiene la misma cadencia Que ¡Ay, Dios mío! Este lo maté chingón No, no lo maté No lo maté Tiene la misma cadencia Que el DLQ Pero Da mucho hitmarker Por eso es que no me gusta La única ventaja de este Franco Es que apunta muy rápido Pero De todos modos Si apuntas rápido Y no lo matas de una bala Con la cadencia que tiene No sé Casi no me gusta esta arma Por eso digo que Mmm Creo que este video Le voy a poner No es lo que esperaba De esta arma Pero bueno Ni modo Dime en los comentarios ¿Qué es lo que piensas? Si ya la tienes Este Y bueno Si tú Si a ti te gustó el arma Pues nada Házmelo saber Para que las demás personas Se enteren De que tú eres un crack Con esta arma En mi caso No En mi caso No me gusta el arma ¡Qué triste! Deberían de haberle puesto Más cadencia Pero bueno Ya terminamos Ahí está el Outlaw El nuevo francotirador Espero que el video Te haya gustado Si fue así Puedes suscribirte O ver este video Y nos vemos en la próxima ¡Bye, bye! ¡No! Yo esperaba más cadencia De esta arma ¡En serio! Más cadencia Por lo menos La misma cadencia De la Arctic Pero me decepcionaron ¡Demonios!